Filtraciones de Resident Evil 4, hoy vamos a ir al grano pero lo único que me gustaría pedir es que cada persona que está viendo este vídeo deje un like y por supuestísimo se suscriba al canal. Y bueno, como suelo decir en este tipo de vídeos, son meras filtraciones y no hay nada confirmado al 100%. Vamos a comenzar por nuestro querido pueblo donde iniciamos el videojuego chicos, y es que resulta que va a ser muchísimo más estrecho, ya que va a haber una cantidad de casas añadidas a todo el pueblo. Así que bueno, la verdad que puede ser bastante diferente encontrarnos toda esa aldeita modificada. Que por cierto, quiero que todos añadan en comentarios qué opináis sobre cada una de estas cosas y que dejéis vuestra opinión completa porque os voy a leer absolutamente a todos. Que bueno, en realidad pues yo hablo así, ¿no? Lo que pasa es que no sé por qué estoy hablando así, supongo que para este vídeo que es más importante pues hablo así, bueno, me la suda. Continuamos con nuestro querido amigo Luis Sera. Muchísima gente ha estado especulando una cantidad de cosas sobre este hombre. Y bueno, la filtración confirma que va a tener una historia bastante más ampliada e incluso con recuerdos de su abuelo. Que ya sabéis de que anteriormente, bueno, el abuelo de Luis Sera se ha estado creando como rumores por todo YouTube de que era el buhonero. Que sinceramente, si es el buhonero, sería una completa locura que salga en el remake. Otro dato bastante importante a añadir es que se han eliminado tres jefes en el juego. Y bueno, sabemos que uno de ellos va a ser el gordete de la minigun, como yo le suelo llamar. Así que no tendremos al tito gordete minigun, no me importa la verdad, no es algo que vaya a echar de menos. Muchos de vosotros no estaréis de acuerdo con que cambien cosas tan importantes y míticas como algún que otro jefe. Pero sigo recalcando que es un remake, chicos. Que es un juego hecho de cero, que quieren cambiar cosas. No lo van a hacer idéntico al oficial. Dicho todo eso, vamos con una de las filtraciones, para mí, personalmente, de las más importantes. Y es que Krauser no será eliminado del juego. Yo sinceramente, para mí, Krauser es un personaje demasiado mítico. Y después de Leon, Krauser es mi personaje favorito de toda la saga de Resident Evil. Así que, chicos, no va a ser eliminado Krauser, ¿ok? No solo eso, sino que van a extender considerablemente su historia. Y va a ser bastante interesante. No solo eso, sino que hay algo importante a añadir. Y es que no será la persona que secuestra a Ashley. Como bien digo, yo hay filtraciones que puedo creer un poco más o menos. Pero eso de que no secuestre a Ashley me parece un poco erróneo. Así que, espero que simplemente la filtración haya fallado y que no sea al 100% real. Ya que, yo considero que es bastante importante de que Krauser sea el que secuestra a Ashley. No solo eso, y menos importante, sino que Krauser va a ser relaborado completamente, cambiando su carácter y su diseño por completo. Chavales, sinceramente, a mí eso no me hace mucha gracia. Krauser me gusta tal y como está en Resident Evil 4. El que haga un cambio demasiado físico en el remake sobre Krauser puede ser que me duela un poco. No solo eso, sino que cambien su carácter. Ya que su carácter creo que es esencia pura de Resident Evil 4, el modificar eso puede ser un gran fallo. Lo dejo en vuestras manos, que dejéis en comentarios a ver qué os parece. Pero bueno, vamos con la siguiente. Nuestra querida amiga Ashley. Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? Ashley va a ser una chica que empezará siendo muy indefensa como en Resident Evil 4 durante todo el juego entero. Que da bastante leña, que de hecho te entran ganas de partir la Play 2. Dejemos eso al lado. Y vamos con que poco a poco irá siendo más segura y ayudará a Leon e incluso atacando a los enemigos. Si de verdad eso acaba ocurriendo, bendito sea Jesucristo resucitado en melocotones máximos, que de verdad eso es gloria bendita. Pero todo lo bueno tiene que venir algo malo. Y es que la parte de Ashley en el castillo puede ser bastante más larga. La parte positiva, que podrá empuñar un cuchillo. La parte negativa, que tendremos que aguantarla más tiempo. Yo contra antes se la quiten del medio en el remake, me parece fabuloso. Lo que no me gustaría es que hagan de Resident Evil 4 un Resident Evil 5, donde Chris, Redfield y Sheba están todo el tiempo juntos. Eso me agobia. Así que confío que la secuestren a lo largo del juego infinitas veces o de hecho que no aparezca. Venimos con una filtración que a mi parecer, yo confío y espero que sea errónea, porque bueno, el monstruo del lago, cuando nos enfrentamos a él, la pelea va a ser muy diferente. Y será similar a la pelea de Moreau en BJ. Ey, sinceramente, a mi no me haría mucha gracia que ocurra eso, ya que la pelea es bastante mítica y debería de ser de lanzar flechazos de esos de arpones o como se llamen, pero la prefiero así ya que es un clásico clásico. El que cambie en esa pelea a mi me resultaría bastante ofensivo. Esta que os voy a traer ahora, la verdad que para mi me pone los pelos de punta, ya que el regenerador ha sido modificado para ser más aterrador que antes. Sinceramente, no sé a qué nivel se puede llegar a mejorar un regenerador. Cuando yo jugué a Resident Evil 4 por primera vez en mi Play 2 con mis 9 años, sinceramente, me hice diarreas encima, cagándome encima. Pero vamos, es normal. Es que cuando ves a un regenerador por primera vez, sinceramente, yo creo que lo primero que piensas es, apago la Play y lo dejamos para otro día. Creo que sin duda alguna ha sido el enemigo que más terror ha causado en toda la saga de Resident Evil, sin ninguna duda, y creo que todos estamos de acuerdo. Pero bueno, no solo eso, sino que el primer Iron Maiden tiene el cuerpo de un científico empalado en sus púas. Que no sé exactamente cómo será, pero como bien digo, chicos, la parte del regenerador para mí es muy importante. Confío plenamente que lo hagan lo mejor posible, de verdad. Ya que si cambian de aspecto el regenerador y lo dejan algo gracioso, para mí va a ser una cagada. Algo gracioso me refiero a ver si van a intentar ponerlo súper terrorífico y nos va a parecer un meme o una broma. Yo confío en que no y que lo hagan lo mejor posible. Ese sonidito que sonaba de fondo cuando te encontrabas el primer regenerador en esa habitación tan escalofriante que se te acercaba la cámara más al hombro. Sinceramente me parecía increíble. Pero bueno, confiemos que Capcom y sus queridos empleados hagan lo mejor posible de ese regenerador. Y ahora vengo a hablar de un enemigo que muchos de vosotros pensabais que iba a ser eliminado. Y bueno, es uno de los jefes, Salazar, que solamente tendrá un verdugo y ese verdugo te perseguirá por todo el castillo. Hablamos de que será un tipo de némesis. Te perseguirá por todo el castillo y no podrás matarlo sino solamente aturdirlo. Y cuando llegue el momento que se combina con Salazar, ahí sí que podrá morir. No sé qué clase de boss nos esperará cuando el querido verdugo y Salazar se unan, pero sinceramente tiene que ser bastante terrible y difícil, ya que recuerdo que por primera vez cuando lo jugué me resultó bastante complicado y tedioso. Yo creo que le puede dar un toque bastante interesante que el verdugo te persiga por todo el castillo, ¿no? A ver cómo lo hacen porque si lo hacen demasiado seguido y que te aparezca cada segundo puede llegar a resultar un poco agobiante y estresante. Pero si de vez en cuando le meten el toque que te aparezca y tengas que salir corriendo o algo así, la verdad que le puede dar un toquecillo bastante guay al juego. Vamos con otra de las filtraciones más importantes por parte de toda la comunidad de Resident Evil. Y es que chicos, he escuchado un millón de veces a todos los amigos, colegas comentando, bro, los mercenarios tendrán que estar, ¿no? Oye, y Sepárate Waze también estará, ¿no? La filtración confirma que sí, que Sepárate Waze. Que no sé si lo he dicho bien porque creo que siempre lo digo mal, pero bueno, no pasa nada. Y mercenarios han sido añadidos al juego, así que podéis estar tranquilos que aunque solo sea mera filtración, yo creo que es algo muy obvio y es algo muy importante de que debe de estar en el juego, ¿vale? Así que no os preocupéis. Sí que es verdad que tendremos la duda de si va a ser un DLC o el mismo juego lo incluirá, pero bueno, eso se irá viendo con el paso del tiempo en otro vídeo que traiga, informativo o lo que sea. De momento no se sabe nada. Y hasta aquí todas las filtraciones, menos una de ellas, ¿vale? Que no la he querido añadir por el tema de que puede llegar a ser falsa, no estoy al 100% seguro, pero una de las filtraciones nos comenta que Sadler no será el final boss, no va a ser el enemigo final. No sé hasta qué punto puede ser real o irreal esta filtración. La dejo aquí al final como el que no quiere la cosa. Podéis dejarlo en comentarios a ver qué es lo que opináis. Yo os voy a leer a todos y voy a intentar responder a todos, ya que como buen fanático de Resident Evil 4 y subiendo contenido de este juego a diario, me alegraría muchísimo ver a mucha gente de verdad comentando sobre este vídeo. Y para los más fieles os dejo mi opinión, ¿vale? Aquí ya sí, pues mira, pues me voy a poner a hablar ya como yo hablo en mi vídeo, porque oye, ya está bien, ¿no? Tanto hablar aquí como un locutor. Chicos, sinceramente, la opinión sobre estas filtraciones pienso que algunas van a ser reales, otras van a ser falsas. Y bueno, no sé, el tema del verdugo, de que me hayan quitado uno de ellos, pues bueno, significa de que es un enemigo eliminado, ¿no? Porque cuando nos metíamos en esas cuevas terroríficas y teníamos que matar a uno de los verdugos, yo creo que esa escena va a desaparecer. Aunque a mí me parece bastante importante, la verdad. Yo me lo pasaba muy bien. De hecho, me parece uno de los enemigos más duros de todo el juego, ¿eh? Y bueno, el tema de Krauser, la verdad que me ha tocado un poco la moral. El tema de que se le haya cambiado su carácter y su diseño por completo, puede ser que me haga pupa, ya que soy muy fanático de Krauser tal y como es en el Resident Evil 4. Si lo modifican demasiado, a mí puede ser que me raye un poquito. También me ha fastidiado un poco que la parte de Ashley en el castillo pueda ser más larga. Yo la verdad que me gustaría que secuestren a Ashley las mismas veces que en Resident Evil 4 original. No quiero cargar con Ashley, sinceramente, por mucho de que le hayan puesto un cuchillo, una pistola, lo que sea. Me gusta jugar muchas veces en tranquilidad y yo creo que una de las cosas que critico muchísimo sobre Resident Evil 5 es el tema de estar llevando a Sheva a todos lados obligatoriamente. Sin duda alguna, pienso que Resident Evil 5 hubiese sido mejor juego si Sheva hubiese acompañado a Chris en algunos momentos. Y otra cosa muy importante que quería añadir es el monstruo del lago, porque bueno, si cambian la manera de pelear contra ese monstruo, yo creo que se puede encargar un poco lo que viene siendo la esencia. Pero bueno chicos, esta es mi opinión un poco resumida, ¿vale? Si queréis saber más sobre este tema, ya sabéis de que podéis suscribiros a mi canal. De verdad agradecería a todos más que nunca, cada persona que está escuchando este vídeo, cada persona que ha llegado hasta esta parte, que por favor, no penséis que otro lo va a hacer por vosotros. Suscribiros a mi canal que subo contenido diario de Resident Evil 4, ¿vale? Y nada, lo de que Sadler no será el final boss, sinceramente podría llegar a creérmelo, ya que puede ser un cambio brutal y un final inesperado completo para Resident Evil 4. Otra cosa muy importante que no he añadido y es que bueno, van a alargar la historia de Luisera y muchos se preguntan si realmente morirá o no morirá. Chavales, muera o no muera, quiero añadir una cosa muy importante en este vídeo, ¿vale? Y ahora que estamos en el final, quiero recalcarlo. No os confiéis con el Resident Evil 4 Remake. No penséis que va a ser una réplica idéntica. Quiero que se os meta bien en la cabeza, porque muchos de vosotros os vais a llevar más de una sorpresa. Yo, por suerte, estoy asimilando que va a ser completamente otro juego, que me voy a encontrar cosas muy diferentes. Tenéis que tenerlo bien claro, es muy importante, de verdad os lo digo. Dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este pedazo de vídeo resumido de todas las filtraciones de Resident Evil 4 Remake. Y chicos, agradecería un pedazo de like, que os suscribáis al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.